Queremos mostrar una obra que ha sido constantemente remodelada en esta ciudad, pero que aún guarda bellos elementos y espacios neoclásicos, manteniendo así su singular belleza y el estilo que la caracterizó siglos atrás. Este es el Hotel Alhambra de arquitectura ecléctica, ya que no sigue un estilo definido, sino que ha asumido elementos de diversas corrientes. Los pasamanos de madera y las barandas en hierro forjado conforman un elemento que sobresale en sus gradas, y junto a ellas, un mueble de estilo colonial con bellas piezas indígenas en su interior. Cielos de madera y caña de estilo colonial se aprecian por doquier. Y en su vestíbulo abundan las columnas neoclásicas y muebles de estilo colonial, que sirven como salas de espera en este. Los mosaicos no mueren en sus pisos, sino que en el área de recepción suben como una hiedra por la pared. Y en el centro de esta área se encuentra un espacio delimitado por columnas, y arriba de ellas, una cúpula que asemeja a una grieta hacia el cielo. Alrededor de este, vemos como la madera en los cielos se incrusta en las vigas, fusionando el estilo colonial con el neoclásico. Ventanas de madera tallada entre sus salones nos dejan observar bellas obras de arte de famosos pintores nicaragüenses. Y por supuesto, jamás podrá faltar la presencia de la vegetación a través del patio central, estilo que caracteriza estas edificaciones. En uno de sus salones nos encontramos con una singular fuente labrada en piedra e incrustada en la pared con decoración de azulejos estilo español. El detalle interno de la estructura de algunas de sus paredes se muestra a propósito en esta área, donde la decoración indígena es casi una obligación. Vigas de semiarco Y voladizos en sus balcones de forma de arco se integran con la vegetación, ofreciendo al turista un ambiente cálido y confortable. Este fue el bello hotel Alhambra.